¿Qué es la clase de bomberiles? ¿Qué es la clase de bomberiles? Tanto maniobras de descenso como ascensos, espacios de comando y estres de bomberiles, ejercicios de bomberos se hacen también en los campamentos para que ellos no vayan olvidando lo que les está enseñando. A parte que ellos van formando como bomberos y ya tenemos compañeros que han salido de la escuela de bomberos, o sea, Fonso Medina, ya tenemos compañeros que son oficiales, se les da una trayectoria a ellos y aquí a cierta edad, 16 años, ya pasan una compañía infantil de bomberos, de voluntarios y siguen su procedimiento. Entonces ya llegan a ser cabos, sargentos, sostenientes, compañeros que llegan a ser guías oficiales. Es lo bueno que tenemos acá. De Jorge Peregusta guardó un noticiero.